...9 Esparta, uno de los puntos donde se desarrolla el simulacro electoral de los jóvenes estudiantes de educación media. Nos encontramos con Luis Acosta, quien es vocero de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Feben, Luis, para que nos comenten acerca de este simulacro. ¿Cuál es la importancia de la participación de los jóvenes y cuál es el llamado que hacen al pueblo en general? Bueno, nosotros hacemos un llamado en general a los jóvenes de educación media que se apoyen y se sumen a esta lucha que llevamos muchos años a un territorio que nos pertenece y siempre nos ha pertenecido, que es el Esequibo. Y que esto nos sirva para concientizar a nuestros familiares, vecinos, comunidades en general, que salga este 3 de diciembre a decir 5 veces ¡Sí! ¡Porque el Esequibo es nuestro! Bien, bueno, esta es la información que se desarrolla acá en el Estado de Nueva Esparta con los jóvenes estudiantes de educación media quienes se han sumado a la lucha en defensa por el Esequibo. Ya que ellos no pueden ejercer el derecho al voto en las elecciones, de alguna manera están dando su aporte para que el pueblo venezolano se concientice y se sensibilice acerca de la importancia de votar este 3 de diciembre. Es la información que se desarrolla en el Estado de Nueva Esparta y con ella retornamos el pase a los estudios de venezolana de televisión.